Hola, soy José Gachot, soy médico veterinario y actualmente formo parte del equipo de V3H. Les cuento que V3H es una plataforma que entrega servicios veterinarios de telemedicina las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a cualquier persona hispanoparlante en cualquier lugar del mundo. Por ende, si es que tienes alguna inquietud relacionada con la salud de tu mascota y no tienes claro si efectivamente se puede tratar de alguna emergencia veterinaria o si necesitas asesoramiento en cualquier área relacionada con la medicina veterinaria, no dudes en contactarnos. Asesoramos tanto animales menores, como animales mayores, como animales exóticos. Por ende, si están interesados, los invito a visitar la URL debajo de esta publicación y siguiendo los tres sencillos pasos, en menos de un minuto estarán en un video en vivo con su mascota y con un médico veterinario que va a estar respondiendo a sus inquietudes y asesorándolos en cada paso que den. Se pueden registrar en cualquier momento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los dejo invitados. Muchas gracias.